Entonces, necesitamos más tiempo para consolidar la Guardia Nacional y necesitamos que dependa de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a suceder de que gentes como García Luna, como Palomino, que no hicieron ninguna carrera en lo militar, sino en sus vidas desearon ser jefes de policías y por recomendaciones políticas llegaron a ocupar cargos importantísimos y sin principios, sin ideales, pues se echaron a perder, no aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influencia. Entonces, lo que queremos es profesionalizar, institucionalizar, moralizar la Guardia Nacional que va a ser la institución más importante para garantizar la seguridad pública. Eso es lo que estamos buscando.